Estamos cebando la bomba. ¿Y no han llamado por la bomba de allá de los autos? Yo te digo, hay que poner la cajuela. Ya voy a ver en el manual estas las medidas. Estoy mandando un mensaje que mide esa hueva de esa noche. Yo también me olvido de medir. Lluvia, chucha, estando ahí. Chucha, yo igual. Esa noche me olvido de medir. Estaba con el persómetro. Chucha, pero una noche me olvido de medir. Hay que mandar a hacerse una cajita para eso. De los calefones no vale tanto, Washington. Sí, pero si golpea en algún lado no va a hacer problemas, ¿me entiendes? Un puñado, el man entrega de esas cajitas a la media. Ah, claro, sí, está. Deja bastante así. Tanta huella, chucha. Una antilluvia con una buisera. Queda el púter. Este man igual está trabando agua, ¿me entiendes? Póngale el huequito. Este me va a cerrar la vivienda. Ya me quedé a dormir aquí, casi me muero. Sí, esto es horrible de decir dormir en esta vez. ¿Por qué? Porque era el reciclador, esta verga pesadísimo. Sí, con trazo. Así es pesada esta hora. Chucha, alía de infierno esta huevada. ¿Le enciendo? Sí. Chucha, medianoche me picaba, pero todo el cuerpo, chaval. ¿Qué traerían aquí por cosas? Sí, joder. No estamos probando el arán que la bomba da, de tres caballos. ¿Y algo? No, no, pero es el solito chiquito. Llenada la bomba, escape first, primit. Wow. Ya está. Abre. ¿Qué pasó? Tratame a preguntar qué pasó. Escape first, king. Desconecta y conecta otra vez. Háganle el reciclador para que se llene la membrana. Baja el breaker, baja el breaker. Espera un rato que se apague todo. ¿Ya bajaste el breaker? Sí, ya está. No se apaga aquí la pantalla, a ver si se ha encendido. Tiene una batería esta, ¿no? No, ya se apaga, ahora sigue encendiendo todavía. ¿Qué pasa? No me pasa. Háganle la llave. Un poco, un poco. Vamos a ver. 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 Estamos empezando en el arranque de la bomba. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta es nuestra gana